aquí vienen los detalles vienen las crías aquí tenemos las avispitas ellas aprovechan a picarme pueden ver amigos tenemos otro poquito de miel observen amigos vamos a levantar esta capa esta unida con esta pueden ver es un pegue que tienen acá estas animaletas y mientras ellas aprovechan a picarme más y más la mano espero que aprovechen que aprovechen ellas el día de hoy que ya mañana ya no me están picando pueden ver cuantos chutes en esto pues ya estoy acostumbrado a que ya se avispitas me piquen pueden ver ahí amigos acá tenemos los demás hijos frías pueden ver amigos pueden ver acá pueden ver ahí pueden ver amigos aquí vienen malitas eso el día de mañana yo me encargo de de ponerle hilo para que no se caigan y que ellas puedan trabajar finamente y que puedan las criaturas salir de ahí pueden ver ahí amigos ahí tenemos las avispitas ubicándose donde tienen que estar listo ok pueden ver amigos a todos los que van a ver este video a todas las personas que les gusta bajar colmenas de los árboles castrarlas sin ningún miedo como pueden ver amigos como pueden ver ahí tenemos 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 más avispitas que Ст allerdings a lo a Gracias por ver el video. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, a todos ustedes, un saludo ahí a todos mis seguidores, como pueden ver, aquí les traigo este video ya finalizando, espero que les haya gustado y no olviden, suscribirse al canal del channel y darle like, como pueden ver amigos. Gracias por ver el video. Acá, pues ya dándole la final a este video, hora de la noche, once y media de la noche, ya casi cerca de las doce de la noche, frente a un cementerio. Estamos ubicados acá, pues aquí en la parcelamiento de la máquina, retableo de Guatemala. Bueno amigos, estoy de ustedes en Chana Nekera.